Para terminar de entender o para terminar de que entendáis lo que es ser abrasador, para eso tenemos aquí a nuestro amigo Julio Ramírez Camino, que es el que nos lleva a todos, el que nos guía, el capitán de esta barca, para que él os va a explicar a todos qué es para él ser abrasador, que es una de las preguntas que yo siempre planteo a los asociados, y que él sea el que nos diga qué es el abrasador, qué hay que hacer para ser un gran abrasador y cuál es la actitud que tenemos que tener para poder ser un abrasador. Y el requisito fundamental es actitud de querer complementar tu casa con una buena carne, con una buena marca, y de esa manera yo entiendo que el hostelero suma con un buen producto, que tiene la confianza de que lo cría en mi familia, lo producimos, lo servimos en el restaurante y de alguna manera os lo hacemos llegar a cada restaurante de esos que están deseando estar con nosotros. Pero sí que es cierto que el requisito fundamental es la calidad, que el restaurante esté preparado en su cocina y en su sala para dar un servicio de calidad y que ese cliente que va a comer esa carne abrasada, pues que realmente en todos los puntos les llegue igual, llegue al punto exacto que tiene que llegar. De tal manera que yo creo que con una buena cocina, unos buenos cocineros y un restaurante experimentado, gestionando bien sus puntos de venta, sumando la marca del abrasador, lo que va a hacer es aportarle y tener un crecimiento indiscutible los primeros años de un 20, un 25, un 30% y después, lógicamente, un poco menos, pero lo que sí va a hacer es sumar sinergia y sumar crecimiento al restaurante y a la marca. Además, creo que les ayudamos en muchas otras cosas, como es la imagen corporativa, como es el marketing... Yo te diría que, fíjate si será, que casi se me olvida, que la base fundamental es el... Si le preguntas a cualquiera de los compañeros de los restaurantes, sobre todo a los cocineros, lo que valoran es el producto, esa homogeneidad de todo el año la misma calidad, no fluctuaciones de precio, es decir, todo el año la misma tarifa y, de alguna manera, esa va a ser la fuerza, pero a mí casi ya se me ha olvidado que tenemos ese buen producto porque ya llevamos así 30 años con mis padres haciéndolo y lo que ahora estamos desarrollando es unas plataformas a través de toda la red de abrasadores donde nos está generando muchas reservas por ser puntos de venta de la red y eso, lógicamente, incrementa desde el minuto cero pues todas las reservas semanales con la marca. Por tanto, cuando ya te ganas un poco el ser marca abrasador, ese restaurante al día siguiente va a empezar a tener un incremento importante y por eso hay que hacerlo muy bien. Es decir, vamos a asegurarnos de que los compañeros de viaje sean buenos, ¿no? O sea, que yo me entiendo. O sea, que yo por ser abrasador tengo derecho a utilizar la única carne del mercado de ternera añoja hembra, a que me suministréis el producto ya envasado, racionado y servido, escandalado con mi ficha de trabajo, a que me ayudéis en la gestión técnica de marketing, a que tengo una plataforma de reservas por internet y una plataforma de reservas por teléfono que me suministra reservas sin que yo haga nada, a través de experiencias, a través de redes sociales, me ayudan con todo. Entonces, ¿quién se va a pensar no ser abrasador hoy día? Esto es imposible. Hay que apostar por querer vender calidad y por querer tener un producto como el que tenemos nosotros y además, gracias Julio, gracias a todo el equipo, gracias Álvaro, gracias a Clara, a Mari, a Peri, a todos, gracias por convencernos en tener una actitud positiva y en querer ser grandes como vosotros. Gracias Julio. Bueno, gracias a vosotros, gracias sobre todo a tener a grandes profesionales como tú, Carlos, es lo que nos está haciendo posible que confíe en nosotros por personas como Mariola, como Jorge, hoy todos los que hemos visitado ya nos conocían, a ti te hemos conocido ahora después, pero es lo que nos dice, lo que estamos haciendo, al final encontramos por el camino a personas que encajan en ese proyecto y eso es lo que yo creo que a partir de ahora tengo una acorazonada de que va a ir un poco más rápido y abrasador dentro de muy poco, vamos a verlo en muchas más mesas por toda España. A por ello. A por ello. Gracias. Gracias.